¿Sabías que el desarrollo de un país no necesariamente se mide por su nivel económico? El aspecto humano y su entorno también es fundamental para definir el progreso de una nación. El índice de desarrollo humano por sus siglas IDH no se mide al azar. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo toma en cuenta tres variables. Vida larga y saludable que se refiere a la esperanza de vida, conocimiento que son los años promedio de escolaridad e ingreso nacional bruto por persona. Tomando en cuenta estas tres variables, Guatemala está lejos de un desarrollo humano alto. De hecho, en el último informe en el 2015 se ubicó en la casilla 128 de 188 países, con un indicador de 0.627. Esto lo ubica entre las naciones con desarrollo medio con tendencia a la baja. Si comparamos el país con Vietnam, quien tiene mayor desarrollo. El ingreso nacional bruto por persona de Guatemala es superior al de Vietnam, pero en Guatemala la esperanza de vida al nacer es tres años menor y los años esperados de escolaridad están en 1.2 años por debajo de Vietnam, lo que implica que esa nación obtiene un índice de desarrollo humano más alto. Entonces, ¿cómo está Guatemala? Esperanza de vida al nacer es la expectativa y la probabilidad de años que puede llegar a alcanzar una persona que nace. En el caso de Guatemala el promedio es de 72 años, en Latinoamérica 75 años, El Salvador 73 años, Honduras 73 años, Nicaragua 75 años, Costa Rica 80 años. Noruega es la nación que lidera el ranking y su esperanza de vida es de 81.6 años, mientras que Níger está al fondo y la esperanza de vida de sus habitantes es de 61.4 años. Conocimiento. Los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más en Guatemala es de 5.6 años, Latinoamérica 8.2 años, El Salvador 6.5 años, Honduras 5.5 años, Nicaragua 6 años, Costa Rica 8.4 años, en Noruega 12.6 años y Níger 1.5 años. Esperanza educativa. Los años de escolaridad, de los niños en edad escolar, en Guatemala es de 10.7 años, Latinoamérica 13.7 años, El Salvador 12.1 años, Honduras 11.6 años, Nicaragua 11.5 años, Costa Rica 13.5 años, Noruega 17.5 años y Níger 5.4 años. Nivel de vida digna. Se calcula por medio del ingreso nacional bruto INV, tomando en cuenta la paridad de poder adquisitivo PPA y no se usa el Producto Interno Bruto, PIB, ya que incluye transferencias en países como las remesas. El ingreso de cada guatemalteco es de 6.930 dólares, que está por debajo del promedio per cápita en América Latina, que es de 14.000 dólares. El Salvador 7.4 dólares, Honduras 3.000.9 dólares, Nicaragua 4.000.4 dólares, Costa Rica 13.000.4 dólares, Noruega 64.992 dólares y Nicaragua 908 dólares.